Hola a todos, muy buen día. Primero quiero dar las gracias a todas esas personas que me han mandado mensajes de cariño, de amor, de apoyo. Estoy pasando por un momento súper triste, con un duelo muy profundo, pero estoy bien y de verdad, gracias, gracias a toda la gente. Y en segunda, para invitarlos a que me escuchen el día de hoy, el punto de la 11 de la mañana de la entrevista con Shonik Berman, ojalá me puedan escuchar. Gracias, gracias a toda la gente. Y en segunda, con un duelo muy profundo, pero estoy bien y de verdad. Hola a todos, muy buen día. Primero quiero dar las gracias a todas esas personas que me han mandado mensajes de cariño, de amor, de apoyo. Estoy pasando por un momento súper triste. Gracias.